¡Vaya día de mierda, tío! ¡Estoy todo rellado! Tío, Sergio, no te rayes. Pero, tío, ¿qué consejo es ese? Joder, tío, Marta me ha dejado el leído, tío. ¿Qué hago? Vale, Sergio, te voy a dar un consejo. Si ella te deja el leído, déjala embarazada. A ver quién le habla a quién. De verdad, tío, ¡vaya consejo de mierda!